Primero agradecerte a vos y a ustedes por tener en cuenta en esta semana tan especial, sobre todo para mi profesión y para el equipo de trabajo a quien represento, que es el servicio de tocoginecología del Sistema Entero de Salud Pública. Yo en nombre de mis colegas y todo ese equipo que trabajamos para, en todo el año, pero digamos en esta semana también quisimos estar presentes y adherirnos a la celebración mundial, porque es una celebración que se celebra en varios países, donde el objetivo es visibilizar la atención en los nacimientos, a llevar a las buenas prácticas y promover esas prácticas. Y hay un lema que se denomina cada año para trabajar en él. Este año el lema que la semana se señaló es el respeto por las necesidades de la madre y su evento a situación. Claro, claro. Así que bueno. Bueno, a ver, es algo que ha ido, digamos, este parto respetado, es algo que se ha ido pregonando más en este último tiempo, que se ha hecho más hincapié en esto, digamos, es algo que ha costado también. Contame un poquito acerca de cómo va surgiendo. Bien, bueno, la Semana Mundial del Parto Respetado comienza a través de una red de Francia, en 2004, se extiende a todo el mundo y se van adhiriendo los países. Argentina particularmente, el mismo año, sanciona una ley que se llama la Ley de Parto Respetado, o de Parto Manusado en su momento, pero nosotros más que nada le llamamos Parto Respetado. Esa ley se reglamenta y se sanciona, perdón, en el 2004 y se reglamenta en el 2015. Ah, tardó bastante. Sí, pero bueno, es una legislación muy importante que lleva del ámbito de incumbencias todo el país y públicos, instituciones públicas y privadas. Entonces, marcan esa ley, diferentes derechos de los padres e hijos durante el proceso de embarazo, parto y posparto. Si bien esta semana es del parto respetado y mucho se habla sobre el parto en sí, el nacimiento, bueno, la ley tiene implicancia para todo el proceso, ¿no? Bueno, de algo que en la vida de las personas suele ser un momento muy especial, muy importante, que nos trasciende y, bueno, así como esta ley, bueno, protege los derechos de los involucrados y los verdaderos protagonistas, como que hace un cambio de paradigma, ¿sí? Los que llevamos más de, no quiero decir mucho, los que llevamos más de 20 años trabajando en la obstetricia, hay un gran cambio de paradigma en la atención y en el acompañamiento. Me quedo con eso último, digo, de hace 20 años ahora. La principal diferencia, digo, lo que realmente marca. Bien, y bueno, una de las cosas que realmente marca es que antes el modelo médico, digamos, hegemónico, marcaba como a los profesionales, los protagonistas del evento, y hoy esa cuestión no es así, o sea, se determina que eso no estuvo bueno y se cambia el foco, digamos, haciendo a los verdaderos protagonistas, a los padres, la persona gestante, su hijo, ¿no? Y su papá de esta situación de proceso de nacimiento, digamos. Entonces ellos son los verdaderos protagonistas y nosotros, ¿qué hacemos? Acompañamos un proceso natural y fisiológico, y en la mayoría de los casos, normal de la vida de las personas. No implica enfermedad, ¿sí? No implica un problema, per se, como antes por ahí era, bueno, lo que nosotros nos habíamos formado así. Me decías ahí que son varios los que trabajan contigo, que están, digamos, llevando adelante esto. Sí, sí, somos varios, en realidad todos implicados, porque en la atención de la madre y su bebé, en el tránsito de un nacimiento, no solamente estamos quienes estamos en la sala de parto en sí, como somos nosotras las parteras, o sea, yo soy licenciada en obstetricia, o me dicen más parteras, a mí me gusta que me llamen así. El ginecólogo, o toco ginecólogo, si es que necesitamos, él está presente o está de guardia, el neonatólogo que recibe a ese bebé, pero también está la enfermería, mucamas, atención de administración, o sea, la secretaria de nuestro servicio, o sea, todos trabajamos bajo ese acompañamiento diferente, intentando que cada derecho sea garantizado, y bueno, todos hacen, cumplen su rol y suman a este propósito, ¿sí? De respetar los derechos de estos papás y este bebé en este proceso de nacer. Está muy bien. Camila, te agradecemos mucho el tiempo, bueno, que nos hayas contado un poco acerca de la semana, y bueno, seguramente te vamos a molestar más adelante. Sí, no hay ningún problema. Por ahí sí quiero resaltar algo que este año hubo de distinto, otros años, este año nosotros desde el Sistema Integrado diseñamos una revista, porque la pandemia nos puso en un foco distinto de llegada, con información hacia las madres y sus hijos. Todos los años, de manera presencial, dábamos un taller de acompañamiento, de preparación para la maternidad y la paternidad, y este año nos encontramos con, bueno, el año pasado, 10, entonces se diseñó una revista que se lanza desde el Sistema Integrado para acceder a información, a aquellas personas que no tienen acceso a internet, porque también eso es nuestro compromiso con llegar a todos y de esa manera que se preparen para el nacimiento y vivirlo de una manera positiva, que es como la Organización Mundial de la Salud nos invita a transformar los nacimientos en experiencias positivas, entonces con información, que eso es lo que realmente va a poder a todos, lanzamos esta revista que en breve va a ser, bueno, de alguna manera repartida para que llegue a toda la familia.